Nintendo Switch vs PlayStation 4 Slim vs Xbox One S Especificaciones y comparativa Seguramente la mayoría de los gamers saben de antemano que la consola Nintendo Switch no tiene un hardware muy potente, ni tampoco pretende eso, ya que con Switch se apuesta por la versatilidad, la portabilidad y la jugabilidad. Sin embargo, me pareció interesante compararla con las consolas más recientes de la competencia, Sony y Microsoft, concretamente la PlayStation 4 Slim y la Xbox One S respectivamente. La PlayStation 4 Pro no se incluyó en la comparativa debido a su hardware superior con respecto a la PlayStation 4 Slim. Además, se haría una comparativa mucho más equilibrada. La comparativa se hará teniendo en cuenta las características o especificaciones del sistema, el diseño y por supuesto el precio. Haciendo estas aclaraciones, se empieza el análisis presentando la siguiente tabla donde se visualizará las especificaciones técnicas más importantes de las tres consolas. CPU Nintendo Switch tiene una CPU NVIDIA ODN X02A2 basado en NVIDIA Tegra X1 de 1.024 Teraflops. PlayStation 4 Slim tiene una AMD Jaguar de 8 núcleos con una GPU AMD Radeon de 1.84 Teraflops. Y la Xbox One S tiene una CPU AMD Jaguar de 8 núcleos con una AMD Radeon de 1.4 Teraflops. RAM Nintendo Switch tiene 4 GB de DDR4, PlayStation 4 Slim 8 GB de DDR5 y Xbox One S 8 GB de DDR3. Peso Nintendo Switch, incluyendo la tableta y el dock, pesan aproximadamente 750 gramos. PlayStation 4 Slim 2.1 Kg y Xbox One S 2.9 Kg. Almacenamiento interno 32 GB para la Nintendo Switch. PlayStation 4 Slim tiene dos modelos, uno de 500 GB y otro de 1 Tera. Y Xbox One S tiene tres modelos, uno de 500, otro de 1 Tera y otro de 2 Tera. Unidad del reproductor. Nintendo Switch no tiene. PlayStation 4 Slim, Blu-ray DVD, Xbox One S, Blu-ray 4K DVD. Puertos. Nintendo Switch, dos puertos USB 2.0, un puerto USB 3.0, un puerto HDMI, esto en el dock, un puerto USB tipo C y un slot microSD en la consola. PlayStation 4 Slim, dos puertos USB 3.1, un puerto auxiliar y HDMI, Xbox One S, tres puertos USB 3.0, HDMI y salida óptica. Para Kinect se requiere adaptador. Conectividad. Nintendo Switch, NFC, Wi-Fi AC, Bluetooth 4.1, el Nintendo Switch no tiene puerto Ethernet. PlayStation 4 Slim, Ethernet, Wi-Fi AC y Bluetooth 4.0, Xbox One S, Ethernet, Wi-Fi AC y Bluetooth 4.0. Controles. Nintendo Switch, inalámbricos con Bluetooth, tanto para Joy-Cons como para el Switch Controller. PlayStation 4 Slim, Bluetooth o conexión directa USB, Xbox One S, inalámbricos con nuevo diseño y con soporte Bluetooth. Resolución. En la pantalla del Nintendo Switch de 6.2 pulgadas, 720p, en el modo televisión 1080p. PlayStation 4 Slim, 720p y 1080p. Xbox One S, 720p y 1080p. Para multimedia puede desplegar 4K. Batería. Nintendo Switch tiene 4,310 mAh. Precio de lanzamiento. Nintendo Switch, 300 dólares. PlayStation 4 Lean, 300 dólares, versión de 500 gigas. Xbox One S, 400 dólares, versión de 2 teras. Conclusiones y opiniones personales. El Nintendo Switch no se diseñó para rivalizar con PlayStation 4 ni Xbox One, sino para llegar a un público más grande y más casual, que no está interesado en gráficos ni rendimientos, sino en jugabilidad, tal como ocurrió con el Nintendo Wii. Aunque no se descarta que los gamers más experimentados les interese como una consola complementaria, que añade funciones únicas y unos juegos exclusivos muy interesantes como Zelda Breath of the Wild o Mario Odyssey. Nintendo Switch es una consola con concepto híbrido, que como consola portátil es fantástica, con buenas especificaciones técnicas y funciones de juego que no son muy comunes de encontrar en el mercado. Sin embargo, como consola de sobremesa flaquea, ya que carece de lo necesario para pelear en igualdad de condiciones con sus competidores Sony y Microsoft. Nintendo Switch es una consola fascinante, pero que probablemente tarde un determinado tiempo para mostrar todo su potencial. Además, su precio de 300 dólares puede que resulte una venta más difícil si se compara con las propuestas actuales de una PlayStation 4 o un Xbox One S. Para finalizar, y es una opinión muy personal, me encantaría ver un modelo de Nintendo Switch al estilo del PlayStation Vita TV o el NVIDIA Chill TV, que son versiones de consola tipo sobremesa de lo que originalmente fueron dispositivos portátiles como el PlayStation Vita o el NVIDIA Chill original. Y aunque ciertamente el Nintendo Switch se puede conectar al televisor como consola de sobremesa, sería muy interesante para aquellas personas que, como yo, hubiera preferido una consola tradicional sin componentes que puedan estropearse fácilmente como baterías o pantallas, y que no les interesa tanto jugar en la tablet, sino cómodamente sentado en un sillón frente al televisor. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like. Y no olvides suscribirte a JaggerCorp. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!